¿Está rica? Firela está diagnosticada con alergia alimentaria al probar distintas fórmulas que venden en el mercado y no tener resultado con ninguna de ellas llegamos a preguntar por un familiar por la leche de burra y al consultar con el doctor Germán Errazuriz él nos dio el pase para poder utilizar la firela y bueno, una vez utilizada fue un milagro porque firela de vomitar con las fórmulas 36 veces al día en su primera toma no vomitó nunca más con la leche de burra desde ahí en adelante yo empecé a plantear cómo poder utilizar esto que la enfermedad de mi hija sirva para poder también ayudar a otras mamás que están pasando y pasaron por la misma desesperación y problema que nosotros Está recién comenzando el romper el mito de que la leche es leche de vaca es decir, para el ser humano hablar de leche que no es humana es leche de vaca no se imaginan otra leche entonces hay que romper ese mito pero ya hay varios médicos conocidos que han tenido experiencia con sus pacientes y han visto una buena respuesta y se están entusiasmando por el ser humano Janganera Mostar Mostar